Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies super en roblox que bueno hace mucho no traía esta serie al canal y pues vengo por aquí y me encuentro que ya hay bastantes cosas Tenemos de hecho un evento de verano aquí en plantas contra zombies super en roblox porque siempre se los tengo que estar recordando aunque lo ponga en el título aunque lo diga mil veces al comienzo del video siempre me preguntan en los comentarios makoto como se llama ese juego plantas contra zombies super en roblox Bueno el caso es que también me encontré que ahora hay más juegos de plantas contra zombies en roblox o sea no solamente está el plantas contra zombies super sino que hay más Así que si quieren que los pruebe los demás juegos a ver que tal están simplemente dejen su suculento like compartan este video con sus amigos suscríbanse aquí al canal para que siga trayendo pues más de estos videos Y pues vamos a darle jugar a ver Teris a Volcano Plant hay una planta Volcano al parecer y aquí está la tienda la tienda lo tengo prácticamente todo a excepción de esto Regen Coil nunca le entendí que era el Regen Coil pero lo voy a comprar porque cuesta 35 robux no Creo que no hay nada más nada nuevo a ver lo compro ya está quieres comprar artículos resorte curación por 35 comprar ahora Ahí está ya le compré todo este juego se podría decir los game pases a ver dónde están los game pases estos son los game pases bueno pues parece ser que también puedes comprar diamantes Y soles 10 millones de soles no sé para qué necesitarías 10 millones de soles pero te cuesta 3000 robux pues a lo mejor hay algo que se tiene que hacer con 10 millones de soles o una plantita que cueste 10 millones de soles para que puedas ocuparla Porque me acuerdo que así era antes este juego no a ver déjenme ver la música también está guapísima espero que no tenga copyright le voy a bajar bastante A ver mundos noob costos free tenemos tiempos modernos mares piratas antiguo egipto cuevas congeladas creo que ya estaban no mundos épicos playa de la gran ola Edad oscura nuevo salvaje oeste y futuro lejano ultramundos 45 diamantes yo no tengo 45 diamantes eh ciudad perdida vuelta casete de neón no no los tengo eh Otros juegos atrás y eventos a ver eventos tiene que haber eventos no los eventos son por tiempo limitado y tenemos de julio 2 a agosto 13 El evento de verano atlantis summer event part 1 is here este me suena eh ya lo jugamos el año pasado creo lo de atlantis bueno pues vamos a entrar a ver si es lo mismo Creo que era pues ir nadando ir consiguiendo cosas o habrán puesto cosas nuevas No lo se a ver ojo esta todo super guapo eh tengo 500 mil soles y 69 diamantes si tengo diamantes gente creí que tenia menos Vale vale tengo 69 diamantes Y tenemos como quitaba esto era con con el tab no si ahi esta a ver mares piratas antiguo egipto starter que es starter regular emblema Eh ahora me lo cambiaron todo me lo cambiaron todo pero muchisimo estas son plantas starter supongo O cuales son estas plantas Uy 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 la planta bigotona la no es bigotona ya la hemos probado el frijolito creo que no la hemos probado nunca Bueno pues vamos a comenzar este video si no no es que no estoy seguro creo que han metido mas plantas Y se ven guapas el frijol solar el pomelo eh ojo Estas pues tampoco las recuerdo El aguijón rojo El aguijón rojo me acuerdo que si lo vi en un video el endurian tambien creo que estas fueron las ultimas que vimos no Pues vamos a empezar con estas Tienen al cactus el cactus es nuevo o no No lo hemos visto creo que no 250 mil soles que cuesta eh yo cuanto tenia como 500 mil Un millon de soles ser el ajo Pues suena suena bien eh Eh me gusta lo que veo A ver cactus Eh si el cactus seleccionar Tengo tambien lo de regen coil Miren es como una habilidad Vacation land gratis Bueno pues vamos a entrar a vacation land Miren soy el cactus Ojo si es nuevo es nuevisimo Es nuevito nuevito A ver como la hacia aqui para hacer miniaturas En este juego Ya no me acuerdo eh Pero esta es miniatura guapisima eh Guapisima miniatura A ver quito de aqui esto Y ya esta Tengo miniatura gente Eh como se disparaba aqui Con esto y con Con esto no Lanzo mis espinas Miren 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 Estamos en un sitio como que super bonito Super tropical Super alegre No hay zombies a la vista Si hay zombies Miren hay zombies aqui a la vista A ver ya le estoy disparando con mi cactus Toma toma Eres el verdadero me dicen Que si soy el verdadero No soy falso Soy falsisimo Eh pero a ver No no dispara Eh no le doy Como que el disparo Del cactus Es precisamente como en el juego Como que muy recto Y tienes que tener como que mucha punteria No para matar O por lo menos Eso es lo que estoy creyendo yo Porque no le daba ni una Miren Ahi esta bueno De un solo golpe El cactus esta potente Claro que soy el verdadero gente Ya lo veran Si ven mis videos Ojo El cactus esta potentisimo Me gusta Me gusta Y tambien tenemos esto de regen coil Que no se que sea esto Pero vamos a ver que es Eh al oir yo regen coil Me suena como que se regenera A ver que es esto Es como una tienda de plantitas Miren me puedo plantar Ojo No esperen Miniatura Miniatura Esta es mejor Ahí esta Ya tenemos eh Miniatura mas guapa Subflowers Flowers shop A ver me voy a quitar esto de la mano Y esta si es miniatura gente Vale pues listo A ver alguien se esta comiendo aqui algo La nuez La nuez esta mamadisima A ver no se que tenemos que hacer aqui Pero siempre ponian como que plantas ocultas No En estos Mapas de evento Y voy a ver si asi es También en este Voy a revisar las casitas De todas maneras Ustedes pueden decirme en los comentarios Si ya se han pasado este mapa Si lo siguen jugando este juego Pues decirme donde estan los trucos Para yo saberlo Para la proxima Porque estoy tratando de entrar por la puerta de las casas Y nada mas nada Bueno cuando les doy bien Les doy bien eh De verdad a los zombies les doy con todo A ver no puedo entrar Pero soy el cactus Ya tengo titulo para el video Ojo hay una margarita aqui Es de verdad O no es de verdad Ah si 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 es de verdad Es una persona Creí que era como un easter egg A ver aqui No puedo entrar tampoco No Pero pareciera como que esta Es diferente No este sitio Miren tiene la puerta blanca Ya lo vieron Tiene la puerta blanca Como que si Deberia de poder entrar de alguna manera Y aca 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 no Aca no se puede A ver otro zombie De estos surfistas De estos zombies En bañador Y se deshace Ya vieron Lo destruí Los destruyo Aqui si destruyo zombies Ya se me habia olvidado Lo divertido que era esto eh Y esta como que Mejor hecho Creo Osea Veo Las texturas mas bonitas Que antes O por lo menos Eso me parece No lo se Sinceramente eh Aqui No me puedo meter tampoco Eh Que mas quieren que haga Veo mis 69 diamantes Ah Es que es Atlantis Me acuerdo Tienes que irte pues Bajo del agua Y decir Bajo el mar Bajo el mar Vives contenta Siendo sirena Eres feliz Ya madre mia Que bonito canto eh Es que yo tenia que haber sido cantante Yo tenia que haber trabajado en Disney En Disney Plus Madre mia Bueno pues Que 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 promo estoy haciendo Ya vieron como el disparo del cactus Tiene que ser como que recto 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 Osea eh Si fallo tantito Pues ya falle el disparo Todavia no he visto que es esto Por cierto A ver Me quiero encontrar otro zombie Y pues vamos abajo A ver si puedo sobrevivir a las profundidades Porque me acuerdo que antes tenias que hacerlo Con plantas especificas Plantas Submarinas No A ver Tal vez ahora ya no Y estas partes como que estan oscuras Que Estan mal programadas O que Tengo esto Que es como un regen coil Que no tengo ni idea De que sea No tengo ni idea De que haga con esto Pero creo que me esta mordiendo El Me esta mordiendo Me muerde el zombie Se oyen los mordiscos Miren Miren Se oyen los mordiscos Del zombie Creo que me esta mordiendo Y si quito el El regen coil Amigo Ya ven como si regenera Si 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 Me esta matando Me esta matando el desgraciado Y lo pongo Y se me regenera la vida Madre mia Que chetado estoy Macotito estas chetadisimo A ver El zombie ya me esta Me esta acosando Me acosa un zombie Ya tengo titulo para el video Otro A ver Espera Tu te caes De hambre Y tu Tambien No 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 Este es mas resistente Este es mas resistente Cuidado Me desmayo Auxilio Eso es lo que quiere decir Auxilio Me desmayo Que ya esta muy pasado El meme Hay que decirlo Pero pues A ver Aqui que tenemos Ojo Se puede entrar Ya estamos aqui Citizen zombie Este es un nuevo mapa Tal cual Nuevo Nuevo Nuevito Crei que era el atlantis Del otra vez Pero no Ojo Me meti Eh Donde estoy Ya me han Me han chupado Que Me han chupado El portal Y a ver Dice Llega Al gae Mase Aqui hay como un laberinto A ver Vamos a entrar Y pues Deberia de utilizar Otra plantita Porque suelo utilizar Mas plantitas En los videos De plantas Contra zombies Roblox Pero es que el cactus Me cae tan bien Ojo Que es esto Y esto Me mata Me mata Me mato Bueno Queríamos cambiar De planta Hay que decirlo Se tenia que decir Y se dijo Bueno Pues de estas plantas Se los juro Que yo no recuerdo Por lo menos Haber utilizado Al cactus Y de aqui El trebolador Me acuerdo Que Que Habia otro trebolador Antes Uno de paga No O uno de emblema Y este trebolador Creo que es nuevo 30500 El frijol solar La nuez infinita 10 mil Esta cosa El frijolito Osea No son plantas Muy buenas Creo Por el coste 75 mil El boca de dragón A ver Vamos a ver Una mas cara Por ejemplo Estaba muy caro El cactus Y tambien Esta muy caro El ajo Bueno Este creo que Tampoco lo hemos utilizado La remolacha tremenda Me suena O el apio furtivo Bueno Vamos a utilizarlos Porque no me acuerdo Sinceramente Si ya los habiamos utilizado Y pues Me vuelvo a meter aqui Soy el La remolacha tremenda Esta me suena Me suena Que si Hasta lo puse En un titulo De video Soy la remolacha tremenda Soy tremendo O algo asi Bueno No estoy seguro Pero la musiquita Esta muy a tope Espero que No suene tanto En los videos Música tremenda Se llama su poder Ojo La musica Es tremenda Tremebunda A ver Pero que pasa Que a veces Como que lo hace Y a veces no Tiene como un tiempo De recarga No Creo Tiene un Ahí esta Ya vieron Si 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 Un tiempo de recarga Pero bastante alto A ver Vuelvo a hacer La musica tremenda Ahí esta Los manda a volar A los zombies Pero esta como que No aguanta mucho Ah Lo va haciendo Constantemente Sin que yo la apriete O que pasa Si 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 Lo hace sin que yo apriete Nada Sino que Lo hace cuando quiere Bueno pues Aqui tenemos mas zombies Ocultos Y debe de haber algo Oculto Gente Yo se que Muchos de ustedes Estan esperando Que les muestre El secreto De los secretos Pero no se cual secreto Quieren que les muestre A ver Ahí voy No no llego Hay un pez ahí flotando No se si sera parte Del escenario O sera parte De un evento Tambien aqui hay Como algo Bueno la verdad Es que no se No se que plantas Se pueden conseguir Pero toma No 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 Los zombies Ojo me muerden Y soy ahora Los mordiscos Soy en los mordiscos Y tambien aqui En la oscuridad Yo creo que necesitamos La planterna O alguna planta Que ilumine Porque tambien Habia eventos Asi donde Pues iluminabas Y te encontrabas Algo No No lo se gente Ya estoy inventandome Cosas Aqui hay alguien Un pececito Voy a volver A entrar aqui A la cúpula Porque creo que Es a donde Teniamos que ir Y tambien Escapar del pez Escapar del pez Vamos a escapar del pez A ver tu Citizen zombie Explota Explota crack A ver pero Haz tu remolacha Tremenda Tremenda Eso Es que lo hace Cuando quiere Osea No lo presionas Y lo hace Sino que lo hace Cuando quiere A ver entro al portal Entramos de nuevo Al laberinto De algas Y vamos a tratar De huir del pez Porque creo que Es lo que se tiene que hacer Y yo creo que Por aqui Vamos a ir finalizando El video Si quieren mas plantas No Que paso ahi Que paso ahi Que timada Que timada No 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 Esto Esto es super timo Super super timo Necesitamos algo Que sea pues Invencible A ver Voy a poner al Al este Endurian No se si sea Invencible Pero lo voy a seleccionar Y de verdad Me han timao A ver voy a ponerme También el resorte Porque eso me vuelve Me vuelve regenerativo Bueno esta cosa Esta feisima No Esta creo que tampoco Nunca la habiamos visto Gente Nunca Espina Ya vieron Tengo espinas Ojo Eh Jutsu Clanes de sombras No 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 Esto no lo habiamos visto Gente Nunca lo habiamos visto Ojo Otro Madre mia Como me emociono Con estas cosas Miren 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 Que bonito Que guapo Que guapisimo Vale Vale Pues me voy De aqui Me voy Otra vez Vamos a intentarlo Pero este no corre nada Este siento que se mueve menos Y pues Para el proximo video Voy a tratar de explorar mas Y ver si me encuentro Algun secreto Porque debe de haber secretos Plantas secretas Eventos Bueno pues Para conseguir una nueva planta Siempre te ponian Estos eventos Para conseguir Nuevas plantas O tal vez Ya no A ver Voy para alla A lo mejor Por aqui hay algo Y me lo estoy perdiendo Porque soy Tontisima Creo que no Vamos a ver Por aqui Entro Entro aqui Y Donde estaba El laberinto El laberinto A ver voy a poner El resorte Tambien hay que decirlo Me pongo el resorte Y Voy con todo Aunque lentamente No puede ser Esta lloviendo Creo donde Donde vivo Esta lloviendo Y Cuando llueve Como que se baja El internet No me mata el pez No me deja Pasar el laberinto Bueno es que fui Tonto Y creo que atraje Al pez Antes Y ahora ya No se puede pasar Gente Yo creo que por aqui Voy a ir finalizando Este video Espero que les haya gustado Un monton Espero que apoyen Mucho esta serie Si quieren que la traiga De vuelta Si quieren que provemos Pues nuevas plantitas No estoy seguro Que plantitas He probado ya Dejenme aqui abajo En los comentarios Cual plantita Les gustaria que pruebe Y aqui tenemos Pues estas que son El starter Estas son El antiguo egipto Mares piratas Salvaje oeste Futuro lejano Cuevas congeladas Ciudad perdida Vuelta casete de neon Regulares Ah ya Son todas Emblemas Ojo Plantas especiales Plantas noob Estas son gratis 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 Esta no la tengo Verdad Esta no la tengo Porque me dice KBPA Badge No tengo la de KBPA Badge Y no puedo utilizarla Aunque sea gratis Esta Tampoco la puedo utilizar En lanzagizantes de fuego Gente Diganme Como puedo utilizar En lanzagizantes de fuego Esta si la puedo utilizar Esta Esta si la puedo utilizar Esta también si la puedo utilizar Porque bueno Si me acuerdo que algunos si los puede utilizar Esto si porque es de los noobs Creo No es noob y todo esto Bueno Ya lo probaremos en otros videos Esto es lo de los emblemas Plantas noob Ok Plants Una zanahoria Y esto que es Plantas matemáticas La planterna Plantas especiales Gratis y gratis Esto como que gratis Termina En En Ofrost Y me pone la imagen Del otro Lanzagizantes Osea que esta es una de las plantas nuevas Que se pueden obtener Bueno Makoto No ibas a finalizar ya el video Si Todavía no puedo utilizar Atomillo Tiempillo Bueno Hay varias cosas Que necesito que me ayuden Ustedes Que me ayuden A desbloquearlas Estas eran por emblemas Estas son de diamantes Hay algo nuevo de diamantes Si, si, si Hay algo nuevo de diamantes Hay varias Creo Por lo menos Estas dos son nuevas La planta carnívora El guisante carnívoro Y esta cosa que no se que sea Game pass También tenemos varias cosas Eventos De eventos si tengo algunas Y de disfraces Click Anywhere to close Ah las plantas con disfraces Ya me las quitaron Antes yo tenía plantas Con disfraces Y ahora ya me las Han quitado Julio 6 Pues estamos en julio 13 Cracks Vale Ahora si Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao